Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mí, sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Y dice Arriba dice Está cayendo de su gloria hoy aquí No puedo yo sentir Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mí, sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria sobre mí Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis manos, sobre mis manos En mi cabeza y en mi cabeza y en mi cabeza Recibo de su grana, recibo de su madre Recibo de su gloria sobre mi espanto Recibo de la gracia y en mi ser La misericordia que Él me da Recibo de tu gozo, recibo de tu paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia, la misericordia que Él me da Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí, lo puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí, está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí, lo puedo yo sentir ¡Eso! ¡Bendido! ¡Bendido! ¿Quién lo diría que yo tan solo? ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu casa, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que no importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¡Eso! Hay fiesta Hay fiesta 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 Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Una vez más Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Aleluya Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en ti Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu gloria en ti Derrama de tu gloria en ti Derrama de tu gloria en ti Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Vamos todos juntos Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Derrama, derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en ti Mis labios te alamará, todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en ti Mis labios te alamará, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡Eso! ¡Ruje! Derramaré tu vino Señor, derramaré tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derramaré tu vino Señor, derramaré tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Con su palma se ríe ¡Bla! 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 Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser te glorificará Esos metales ¡Quién vive!